Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de WWW2K23 y seguimos con Summer Club, una de las simulaciones que más ilusión me hacía hacer. Sabéis que soy súper fan de los campeonatos de la Midcard, tanto como el campeonato de los Estados Unidos como el campeonato intercontinental y de ese mismo estamos hablando en el día de hoy. Gunzer, uno de los mejores campeones probablemente de los últimos 10 años, incluso yo diría de los 20, solo detrás de gente que era muy superior a nivel de micrófono, o sobre todo a lo mejor a nivel de carisma como fue The Miz en su momento cuando fue campeón intercontinental que tuvo un buen run y probablemente uno de los más entretenidos, también con Dolph Ziggler a principios de la década pasada. Estamos hablando ahora de uno de los campeones, eso sí, el campeón más sólido y más difícil de vencer de la historia del campeonato de los últimos años, sin duda alguna. Gunzer. Y en la otra esquina tenemos probablemente el rival más difícil al que podría enfrentarse Gunzer que podría optar al campeonato sin contar a los Roman Reigns, Drollings, etc. Y es Drew McIntyre, una persona que ya ganó el Royal Rumble del 2020, ganó el campeonato mundial también en ese mismo año e incluso dos ocasiones. Un excampeón mundial retará el campeonato intercontinental en el evento más caliente del verano. Así que como estamos yendo siempre con los campeones y no nos está yendo relativamente bien, esta vez vamos a utilizar a Drew McIntyre y vamos a intentar ganar el campeonato intercontinental porque si no es Drew, ¿quién sería? ¡Vamos a por ello! Ya estamos aquí en la arena de SummerSlam, una arena que ha cambiado simplemente para que pudiéramos ver una arena completa sin tener esos bugs y esas cosas que me ponen de muy mala leche, que me hacen disfrutar menos, parece una bobada, pero me gusta mucho la experiencia completa y que sea lo más parecido a la realidad posible. Tenemos esta arena de SummerSlam que es bastante guay, es un poco diferente, no tiene una pantalla gigante, pero claro, es que me ha acordado también que es que los últimos SummerSlam no tenían la pantalla gigante tampoco. Entonces, bueno, pues va acorde con la temática inicial, además que queda bastante, bastante bien. Ahí vemos con la espada Drew McIntyre, luchador que también retó en el propio WrestleMania 37 por el campeonato mundial a Bobby Lashley, que ganó el campeonato mundial en el WrestleMania 36 a Brock Lesnar. Ahora tiene a Gunzer, que está siendo uno de los rivales a vencer, uno de los rivales más difíciles también que está teniendo la propia WWE. Y no te os creáis que esto es fácil a la hora de manejarlo como creativo, básicamente en el sentido de que es difícil buquear a alguien que es tan difícil de vencer. Ostras, ¿quién va a quitarle el campeonato? Porque el que le quite el campeonato va a salir muy reforzado, ¿no? Entonces, eso podría ser el caso de Drew McIntyre, ¿no? Que viene de ser un 2022 bastante flojo, rivalidades con el campeonato intercontinental o incluso con Seamus, etcétera, que bueno, que sí que tenía un poco de trasfondo detrás. Una triple amenaza en WrestleMania por el campeonato intercontinental, pero nada del otro mundo. Ganar el campeonato intercontinental podría dejar a Drew McIntyre en una buena posición y de cara al 2024, ojo que ya estamos en verdad a cuatro meses de que finalice el año, ya pensar, ¿no? En Drew McIntyre que podría optar a cosas mayores, ¿no? A un campeonato mundial, incluso ser aspirante el título. Y ese es el problema, ¿no? A lo mejor que pueden tener con Gáncer. En el caso de que Gáncer perdiera el campeonato intercontinental, ¿qué sería lo siguiente para él? ¿Qué es a lo siguiente que puede llegar a optar? Es más difícil de lo que parece a la hora de buquear. Y no sé por qué no sale Gáncer en medio. Me hace mucha gracia esto de cómo salen las entradas, de que la posición a veces es como le sale de las narices al videojuego. Y ahí vemos a Gáncer, que es el primero en andar, ahora sí que sí. Claro, ni me acordaba de que entraba desde la izquierda, porque sinceramente creo que es la primera vez que me enfrento a Gáncer en este videojuego, porque no lo había utilizado hasta el momento. Y probablemente sea la primera vez que vaya a utilizar a Drew McIntyre en este 2K23, pero bueno, no creo que difiera mucho de lo que ya vimos en el 2K22. Un Gáncer que, insisto y repito, se ha enfrentado a innumerables luchadores y ninguno de ellos ha sido capaz de derrocarle. Y tal vez Drew McIntyre no sea el que lo haga, pero nosotros vamos a intentarlo, nos gusta soñar, y vamos a ver si consigue arrebatarle la correa intercontinental, que ya fue su primer campeonato, fue The Chosen One, de hecho, cuando lo ganó, se lo quitó a luchadores y lo retuvo contra luchadores muy importantes como Kane. Siempre ese primer campeonato que ganas es muy dulce y ganarle, pues es parecido a cuando John Cena ganó el campeonato de los Estados Unidos de vuelta, ¿no? Es algo, un sentimiento realmente parecido. Y es lo que va a intentar buscar en el día de hoy frente a Kampfer. Vamos allá, vemos el bellísimo, bellísimo campeonato intercontinental. Bellísimo para muchas personas, no para mí realmente. Me gusta, yo hablo con la opinión de la gente, la gente dice que es un campeonato súper bonito, a mí me encantaba el de la correa blanca, me gustaba muchísimo cuando lo retenía de mí y demás. Y vamos a ver qué tal se nos da luchar por este campeonato, porque ahí está Drew McIntyre, que es el primero en fallar un movimiento también, en enganchar y en fallar. De nuevo, Muganzar ahora con un takedown, rápidamente ha eliminado al psicópata escocés y le va a intentar hacer rendir en los primeros instantes que hemos tocado con la pierna. Eso es algo muy bueno y es cosa que tienes ventaja cuando utilizas luchadores que son muy altos y muy grandes físicamente. Y es que tienes una gran facilidad para tocar las cuerdas cuando te realizan una cuenta o una sumisión. Desde que han tomado la nueva dirección los de 2K y esto no entiendo a qué viene, madre mía, qué tonterías hace el juego a veces, de verdad. A mí estas cosas me cabrean de la inteligencia artificial, me cabrean muchísimo de que el juego no sea capaz. Debe entrever esas cosas. Cuenta de tres que se lleva ahí, Gunther, que puede ser para ganar el campeonato intercontinental, se quedó cerca y si quiere salir, que salga. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Que me da igual, que me da igual, árbitro, que no voy a salir. Que le vamos a esperar, que le vamos a esperar con un neckbreaker. Body slam. ¡Oh! Con todo el peso, Gunther. Nos ha reversado. Y nos llevamos un rodillazo a la cabeza y cambian ahora por completo las tornas del combate. Veremos a ver si conseguimos cambiarlo. Lo hemos reversado. Lo hemos visto muy bien. Erz Giri a la cabeza de Gunther, que se va a llevar una tremendísima, una tremendísima powerbomb de su propia medicina. Él los hace, nosotros también. Bien, ahí está. No sé por qué no aplica el movimiento al juego muchas veces y eso me cabrea una barbaridad. No lo podéis llegar ni a imaginar. No os lo podéis llegar ni a imaginar lo que me puede llegar a cabrear cuando el juego no le da la gana ir en carrera y aplicar el close line, que esto es lo que había realizado una vez anterior y se va a llevar dos. Se va a llevar dos por eso mismo. Hay ciertas cosas que no las entiendo, que no entiendo que estén en el juego, que no entiendo que alguien piense que pueda llegar a ser una metodología justa. Prefiero que un juego que me gusta de este año, que es una cosa que me gusta, que es que el juego tiene más momentos de dominio y que es más difícil de reversar. Eso está bien, pero lo que no es cierto, o sea, lo que no me parece bien es que es la forma en la que se reversa, o que tengas que estar tan pendiente de diferentes botones a la hora de tener que reversar algo. O sea, es que eso no... Prefiero mil veces que fuera el R2 o el triángulo solamente y ya está, más que tener que depender del adivinar, ¿no? El adivinar qué es lo que me quiere hacer el juego. Vaya por Dios. Y atentos que me va a reversar otro personal, eso va a ser... Después de esto, sí conseguimos reversar, evidentemente. Efectivamente. Os lo he dicho, que me lo iba a reversar. Estaba muy claro. Lo estaba viendo muy claro porque digo, el juego no está haciendo nada. No está haciendo nada de nada. La única esperanza de que tiene la máquina y dos, que ha de ganarme, es reversándome una y otra vez los movimientos personales. Y efectivamente así está siendo, ¿eh? ¿Cómo le he visto venir? ¿De verdad? Vale. Venga. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me lo puedo creer! Tres movimientos personales que me ha reversado el sinvergüenza de Ganser. No puede ser, ¿eh? ¡Ostras! Tres movimientos personales. Ni uno ni dos. Tres movimientos personales. Venga. Hacia atrás. Y ahora sí, desde esa posición, vamos a buscar la Claymore Kick. ¡Vamos! Sí, señor. De esta no te levantas, perro. ¡Uno! ¡Dos! Y gastó la tenacidad. Pero lo bueno es que ya no la tiene. Estaban tardando mucho. Ahí me tendría que dejar el juego poder dar una patada o algo, ¿verdad? Algo de eso me debería dejar el juego, tío. ¡Vale! ¡Wow! Lo hemos fallado porque no lo veo desde mi cámara. O sea, desde donde yo estoy grabando no veo la esquina superior derecha. Y en vez de rebotar hacia la izquierda, me ha rebotado hacia la derecha. Hemos tenido muy mala suerte. ¡Ojito! Pues se puede acabar aquí. Pues se puede acabar aquí. Como McIntyre no salga de esta, ¿eh? Se puede acabar aquí. No me gustaría. No me parecería justo. ¡Toma! Big close line. Y hemos perdido... Pues se acaba aquí, ¿eh? Se acaba aquí. Se acaba aquí. Tenemos tenacidad, ¿no? ¡Vale! Teníamos la tenacidad que nos ha dado la vida, tío. Nos ha dado la vida. Pero hemos gastado... Al gastar esa tenacidad, hemos perdido el movimiento personal también. Que eso no lo termino de entender. De verdad te lo digo. ¡Toma bombazo, perro! ¡Va! Ni dos siquiera. Ni siquiera dos. Y tiene otra vez movimiento personal, tío. Tiene movimiento personal. No me lo puedo creer. ¡Cómo me ha enganchado de bien! ¡Qué bien me ha enganchado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hetva! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claymore! ¡Árbitro en cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nuevo campeón intercontinental! ¡Sí, señor! ¡Qué buena victoria! ¡Qué buena victoria! ¡Nuevo campeón intercontinental delante de todo el público de SummerSlam! Algo que sería totalmente épico verla y celebrar con el campeonato intercontinental después de un año y medio malísimo, más de año y medio. Verle a Andrew McIntyre de nuevo con el campeonato intercontinental en frente de todo el público de la WWE, para mí sería un auténtico puntazo y que le daría aire fresco a la división intercontinental que yo creo que aunque está teniendo un reinado y buenos combates gáncer, nos hemos enfrascado un poco encasillado, mejor dicho, ahí desde que se lo consiguió quitar a Ricochet hace ya más de un año también. Ahí vemos a McIntyre con todo el SummerSlam y que también está bien teniendo de vez en cuando nuevos campeones, que hace tiempo que no vemos un cambio de correa en la división masculina. Amigos, con esto finaliza el combate por el campeonato intercontinental, un combate, un vídeo que me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho la lucha, me gusta cuando el juego me hace sufrir, me hace cagarme en él y aún así te deja un final satisfactorio. En ese momento en el que ya hemos gastado nosotros la tenacidad y él también había gastado la tenacidad del juego, ahí podía ganar cualquiera de los dos y hubiera sido completamente justo porque el juego también había hecho méritos para ganarme, o sea que había sido bastante justo cualquiera de los dos resultados. Y bueno, con esto vamos a finalizar también el vídeo de hoy, nos vamos a ver mañana como siempre en un nuevo vídeo. Esperemos a ver, bueno, mañana o esta semana, cuando sea, cuando vaya teniendo más o menos tiempo. Aviso que a partir del día 12, más o menos hasta el día 21, voy a estar de vacaciones, así que dejaré subidos algunos vídeos. Voy a estar recordando todos los vídeos que suba hasta ese día. Dejaré grabados algún vídeo para que me ayude Rubén a sacarlos y veremos a ver si poco a poco sacamos y vamos viendo un poquito el canal. Un beso fuerte chicos y hasta la próxima. Adiós.